En directo desde Murcia, luchando por unas pensiones dignas, la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones, los yayoflautas de Murcia, los yayoflautas de Murcia. En Murcia se lucha por los derechos de todas las personas todos los días. Y días como este, varias veces. Ahora estamos con las pensiones. Luego, para que en Murcia no la apartan con un muro. Pero, fijaos, estamos en este momento en la calle, conocida Calle Correos, esta calle que tiene cinco nombres, pero que en Murcia se conoce como la Calle Correos. La manifestación ha tenido su comienzo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la avenida Afonso X el Sabio, junto a la Plaza Circular, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Y concluye, frente al Ayuntamiento de Murcia, aquí, frente a la delegación, me confirma la delegación, aquí, al volver esta esquina. Estamos en la parte final de la manifestación. Por unas pensiones dignas para hoy, unas pensiones dignas para mañana, para ti, para mí, para todas las personas. Mañana están convocadas manifestaciones en toda España. El 26 de mayo. En este caso, Murcia se ha adelantado un día a estas manifestaciones. El 27 de mayo. El 27 de mayo es de laсолют, por unasnąvegás, soncha, despues de la appear scallion, siempre con lнуes, siempre con las pensiones dignas, siempre con las pensiones dignas. El 27 de mayo. J dimensional. Sigue completamente. El 27 de maquil. Vamos a preguntar aquí a quienes están, buenas, para toda la gente que nos está viendo en Murcia, que nos está viendo en España. Bueno, vamos para todos, ¿qué estamos reivindicando hoy? ¿Qué estáis reivindicando hoy? Hoy reivindicamos como otros días tener unas pensiones dignas, sobre todo para las personas que tienen unas pensiones muy bajas, de 300, 400, 500, 600 euros, una vergüenza. Y lo que el gobierno dice que ha mejorado, que ha subido, eso es una mentira, una falacia. Ya veremos si lo hacen, es solo para dos años. Y la plataforma de las pensiones exigimos mucho más. Exigimos una pensión mínima de 1.000 euros, exigimos que se elimine el factor de sostenibilidad, en fin, tenemos unas reivindicaciones muy amplias. Es decir, que no ha convencido esa marcha atrás que ha hecho el gobierno, que decía en un principio que no había dinero para las pensiones, luego parece ser que había un pellizco para hoy a costa de quitarlo del futuro y eso no ha convencido. A costa de unos teóricos impuestos que van a poner algunas empresas, ya veremos si es verdad, si no, pero es una subida mínima que no soluciona el problema que es a largo plazo. Muy bien, ¿tu nombre? Rafa, Rafael. Rafael, muchas gracias. Pues aquí estamos llegando a este final de la manifestación. Aquí, fijaos, otro día más, ¿eh? ¿No es el primero? Seguramente no será el último en el que Murcia se movilice para luchar por unas pensiones dignas hoy, unas pensiones dignas mañana y unas pensiones dignas en el futuro. Estamos ya llegando a la avenida... Estamos llegando ya a la avenida Teniente y Flomesta, aquí a la delegación del gobierno. Numerosos manifestantes luchando otro día más, ¿eh? Esto tampoco es fácil, no es como la lucha de las vías que es diariamente visible porque la coordinadora estatal de pensiones está llevando a cabo protestas todas las semanas en muchísimas ciudades de España y no es un trabajo que se haga a ratos. Entonces, ¿no? Tiene muchísimo mérito el estar constantemente reivindicando unas pensiones dignas para todas las personas, voten lo que voten, incluso aunque no voten. Entonces, aquí ahora, fijaos, nos encontramos ya llegando a la delegación. Y aquí tenemos a toda la gente que está llegando con sus diferentes pancartas. Aquí también, Izquierda Unida, por unas pensiones dignas, es nuestro derecho. Ignacio, que no se pierde una. Ignacio, también por las pensiones hoy, otra vez. Si soy pensionista, si yo, si quiebro el sistema público de pensiones, me tengo que ir a comer chinas del río. Así que me interesa defenderlo. Sí, porque además la de este río tampoco es que tenga que estar muy comestible. No, tendré que irme a la comarca del noroeste allí. Por lo menos, por lo menos. Claro. Venga, pues ahí, otro luchador. Grande Ignacio siempre. Joaquín también, madre mía. Otro luchador aquí. Rosa también. Bueno, mucha gente conocida. Cristóbal. Fernando. Esto es un flashback. Gente que saca fuerza. No va a luchar de una cosa. Fernando, todos los días, las vías, y ahora también aquí luchando para las pensiones. Claro que sí, hay que defender los derechos de los pensionistas, que no le hayan subido apenas sus pensiones. Y como es lógico, de aquí, todos los días, a las vías. De aquí no iremos a las vías, cuando terminemos aquí. Ay, mía. Muchos vecinos de ahí, de Santiago del Mayor, que defiendan esta causa y la voy a eso de realizarse. Está claro que esto es algo transversal, no es simplemente una injusticia, sino que quien comete una injusticia está cometiendo más de una. Sí, es transversal. De luego, al final se da cuenta que las injusticias, somos muchos los afectados por ellas, tanto en nuestro barrio como en las pensiones. Nos unimos por las mismas causas. Muy bien, Fernando, pues nos seguimos viendo. Aquí también, gente de Jumilla. Jumilla por nuestras pensiones públicas y dignas. Gente que ha venido de Jumilla. Aquí tenemos también del colectivo No Más Precariedad. Luego, pensiones públicas dignas. Pensiones blindadas. Gente que ha venido también desde Molina de Segura. A ver, vamos a preguntar. Buenas, ¿qué estáis reivindicando esta tarde aquí? Hombre, pues la subida de las pensiones. ¿Y venís desde Molina de Segura? Sí. Sí. Las veces que haga falta. Venga, vamos, que nos vamos a situar en círculo para, seguramente habrá la lectura de un manifiesto. Y aquí se están situando en este momento, en un círculo, todas las pancartas, todas las cabeceras. Gente también, yayoflautas del Orca, que nuevamente han venido. Molina de Segura, en defensa del sistema público de pensiones mayores de Podemos. Ahí también tenemos Partido Comunista, Jumilla. Luego, pues la pancarta principal, la cabecera principal, que es de quienes convocan esta manifestación a nivel estatal, que es la coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Y aquí en Murcia también, pues, los yayoflautas, ¿no? Que son colectivos de lo más activo. También están aquí los de Izquierda Unida, grupos de Izquierda Unida, en el que se encuentran Cambiemos, Murcia, gente de Cambiemos, Murcia. Y del colectivo, no más precariedad. Esto, como veis, es algo que hay gente de todas partes, porque al final las pensiones es algo que no se afecta a todas las personas. Voten lo que voten. Porque comer, vivir, respirar, no sabe de ideología política. No sabe de ideología política. Y aquí está finalizando la manifestación y nos encontramos frente a la delegación del gobierno aquí en Murcia. Murcia imparable. Que no, que no, que no, que no queremos pagar tu deuda con la salud y nuestra pensión. Que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar tu deuda con la salud y nuestra pensión. Impresionante, Murcia, insisto, más de ocho meses de protestas diarias porque están partiendo de la ciudad. Y aún así la gente saca tiempo, fuerza para luchar por unas pensiones dignas hoy y otros días por la sanidad pública y la educación pública. Murcia, Murcia, Murcia lleva más de ocho meses seguido a la calle, por más de un motivo, por más de un motivo. Ya que despierte España entera como ha despertado Murcia. Está hablando Andrés de los Yayoflautas, Murcia. El IPC para el año que viene y el factor de sostenibilidad se deroga cuatro años. Eso es el chocolate del loro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No estamos de acuerdo con eso. Vamos a estar en las calles el tiempo que sea necesario hasta que se cumpla nuestra tabla reivindicativa. Que nuestra tabla reivindicativa es muy extensa y pedimos muchas más cosas que todo eso. No estamos de acuerdo con eso. No queremos 0,25 pero tampoco queremos el 1,6 porque no está consolidado. Por lo tanto, compañeros y compañeras, muchas gracias por haber estado aquí a las compañías, habernos estado todos juntos y nos volveremos a ver en la calle. Ahora van a leer el manifiesto José Luis y José Luis. Bueno, estos días de atrás hemos podido contemplar lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Una de las ocasiones más importantes para representarnos se convirtió en un areal de parlamentarios, salpicados aquí y allá por el aforo, claramente desinteresados por la situación del país y de sus ciudadanos. Lo que decimos es que algo tan importante para más de 9 millones de españoles y españolas, sin contar las personas que dependen de estas pensiones para sobrevivir, nos llevaría a duplicar la cifra incluso más. Además, no se ha demostrado que no somos un mero trámite, merecemos un respeto, atención y esfuerzo. Al Partido Popular le decimos que, aun con estos intentos de guiño, decirle que no sabemos todos los trucos y engaños que ese oficio conlleva y somos unos expertos en ver más allá de los representados. A Ciudadanos, que para hacer mérito lo único que hizo fue añadir las gracias del Partido Popular, sin tener en ningún momento ningún proyecto ni proposición a la salvaguarda, a nuestro sistema de seguridad social, ni uno. Al PNV, que gracias a la presión de la ciudadanía en las calles han conseguido una partida presupuestaria por valor de la subida del IPC, del gesto de las pensiones, y además la libertad de un nuevo preámbulo para el nuevo Estatuto de Autonomía Vasco. En ambos casos tendrá que tener cuentas ante el pueblo vasco. Entonces, la pregunta en el Congreso de los Diputados es para resolver los problemas de la ciudadanía o para negociar y mercantilizar con nuestros problemas. Nos hemos quedado con una escenificación de un burgo engaño con promesas vacías, pues la subida del 3% para pensiones mínimas no nos quita de la michelia más absoluta. Todas las demás subidas por debajo del IPC siguen sumando pérdida de poder adquisitivo, que se sufre desde el 2011. El 90% de las viudas no van a ver mejoradas sus pensiones y la famosa excepción del IRPF no es tal. Ninguna de las medidas, además, se prorrogarán más allá del diciembre del 2018, así que no sirve para solucionar el problema del sistema público de pensiones. Y, por supuesto, la de millones de pensionistas, ni mujeres, ni desempleados, ni enfermos. Como ni nos han representado, ni nos representan, vamos a seguir luchando fuera de los escenarios. En el verdadero escenario de la realidad que es la calle. Para defender nuestros derechos, para rescatar de estos malos actores nuestro protagonismo en la vida y en la sociedad. Y para ocupar en la escena el lugar que nos corresponde. Somos más, y más numerosas y numerosos. Tenemos suficiente sabiduría para saber todos nuestros trucos y no vamos a elegirnos nuevamente para subir al escenario. Seamos la gente de la calle la que decidamos quiénes nos deben gobernar, quiénes nos deben representar. Si queremos tener pensiones linda mañana, las tenemos que defender hoy. Por unas pensiones lindas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Buenas tardes, compañeros. Quiero darles las gracias a todas las plataformas que han participado hoy en Murcia. Pero yo llevo ya dos veces aquí, y aquí falta gente. Hay en el País Vasco, están saliendo casi cuatro millones de personas. Y aquí no nos tenemos que callar. Hay que dar la voz, hay que correr la voz por ahí. Y quiero pedirle muchas gracias a la plataforma pertenece a Jumilla, que soy yo. Un aplauso para todas las plataformas. Muchas gracias. Han venido desde Jumilla, hay también ya hay flautas desde Lorca, hay ya hay flautas de Murcia. Y no es la primera vez que viene a manifestarse por unas pensiones dignas desde otros lugares de la región de Murcia. No es la primera vez, y tampoco será la última, porque la lucha continuará hasta que lo logren. Hasta que logren no dejar el futuro hipotecado en manos de los intereses políticos. En primer lugar, tenemos que tener presente como fue antes y como debe de ser ahora. De que la lucha está en la calle. De que todos los derechos de los trabajadores y de las pensiones se consiguieron con la movilización y con la acción. también los quiero decir una cosa, que posiblemente hay un partido que en el 2011 hizo una reforma de las pensiones y que ahora tiene la cara dura de sacar sus pancartas y sus banderas. y a estos también les tenemos que pasar factura. Porque esto también junto al Partido Popular le ha quitado casi el 60% de los derechos de los trabajadores. Yo digo que estamos luchando por las pensiones, pero no como se dice que las pensiones pueden ser interclasistas. nuestras pensiones son las de la clase obrera. Los que estamos aquí somos clase obrera y orgullosos de ser clase obrera. los pensionistas tenemos una vez más que movilizarnos, que no nos pongan el chocolate del loro. porque ahora precisamente podrán pactar, pero hay que coger y decirles se ha acabado ya, se ha acabado el cuento. Coger a los sindicatos de clase y si es posible promulgar una huelga general, una huelga general que nos lleve hasta la victoria. Porque yo les digo luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar y así hasta la victoria compañeros y compañeras. Un saludo a todos. Pues aquí son las nueve y cuarto y ahí continúa la lucha todos los días nos vemos nos vemos en la vía. Todos los días nos vemos en la vía. Todos los días Nos vemos en la fría Pues ahora Desde esta manifestación por las pensiones dignas Hacia las vías Para poder tener pensiones dignas En una ciudad sin muros Sí, vamos a ver si Vamos a preguntar por aquí Buenas A ver, una pregúntica No, tú no, que ya sé yo que tiene la ganta María José, ¿no? Eh, eh, digo, no se me olvida A ver Oye, una pregunta Tú que estás por aquí A ver Madre mía, ¿qué mezcla me llevas, no? Del soterramiento Y yayoflauta Esto es una cosa, el futuro ¿Qué haces aquí? ¿Con quién has venido? A ver Pues con mi abuelo y mi abuela ¿Con tu abuelo y con tu abuela? Sí Estoy luchando contra Contra las pensiones Hay pensiones que no llegan a una cuota suficiente Y estás aquí para poder tener Unas pensiones dignas Tu abuelo, tu abuela y tú en un futuro Sí Muy bien ¿Es tu nieto? ¿Dónde está tu abuela? Aquí Mi abuela es Ah, es verdad, es verdad Que ya el otro día también estaba por aquí Sí, tu abuela Sí, sí Mi abuela es Andrés Mora Ah, tu abuelo es Andrés Mora Muy bien Que está por aquí haciendo un gran trabajo, ¿eh? Entonces, ¿qué tal palo está la astillana? Claro, no me extrañas Claro, tú tienes un abuelo muy reivindicativo, ¿eh? Sí Ahí tienes un buen ejemplo, ¿eh? Un luchador aquí de Murcia Un grandísimo ejemplo de tu abuelo Sí ¿Y tu nombre cuál es? Jordi Mora Jordi Mora Muy bien ¿Y tu nombre? Lola Lola Oye, pues aquí hay que estar con los yayoflautas Y con el soterramiento Y luchando por un futuro digno Porque el futuro es El presente para todos Pero el futuro es más para ti, ¿eh? Es más para ti, Jordi Muy bien Muchas gracias por entrevistarme No, no, aquí tú sabes que siempre Y tu abuelo lo sabe Y tu abuela también Aquí tienes tú la cámara, el micrófono Cuando quieras decir algo En YouTube, en Facebook, en Periscope, en Instagram Donde sea Cuando tú quieras decir algo Tú se lo dices a tu abuela, a tu abuelo Oye, llama a Cecilio Que quiero hablar Y tú hablas ¿Vale, Jordi? Vale Venga Un abrazo ¿Verdad, José? Sí, que yo quería decir que Hasta que no se cambie esta visión de la economía De la ganancia, de los mercados Va a ser un desastre todo Porque la dignidad humana Va a aplastarse cada vez más Con medidas Que no solamente ya son El hecho de pasar más hambre Sino el hecho de una convivencia Totalmente inhumana ya Porque no puede ser que Los mercados estén por encima de las personas Primero las personas Y luego ya los demás Exactamente Muy bien Bueno, José Pues también Luchando tú también por el soterramiento También En las pensiones Ahí te vemos siempre También por el soterramiento Mi hija vive en Santiago el Mayor Y también te veo por ahí de vez en cuando Sí Cuando puedes Cuando puedo ir Porque no vivo allá Y a veces la salud me falla Y por razones de trabajo A veces no puedo ir tampoco Pero siempre que puedo voy Ahí está Muy bien, María José Venga, oye ¿Dónde sigo? Luchadora María José Una de las luchadoras Que siempre están aquí Con las Por las pensiones dignas Pero que también Cuando puede Saca fuerza Va a luchar Para que esta ciudad No le pongan muros Y por cierto Ya lo sabes, ¿no? ¿Vamos? Venga Lo dice la policía Joque Se avisa de que Van a abrir ya la calle Al tráfico rodado Y Eh Decía No puede ser de otra manera Es viernes Vamos de negro Viernes negro En apoyo A Todas las personas De Radio Televisión Española Porque Radio Televisión Española Somos Todas Todas las personas Somos Radio Televisión Española Todas Las personas Ya trabajen allí O ya Seamos espectadores Todas las personas Somos Radio Televisión Española Radio Televisión Española Es de todas las personas Así que Mi profunda Admiración Ya no solamente Por la inmensa Labor que hace Sino que además Por cómo están luchando Desde dentro Cómo están luchando Desde dentro Es el quinto Viernes negro El quinto Viernes negro Hoy hay un hashtag Que es Me visto de negro Porque En Twitter Pues me visto de negro Porque quiero una Televisión Libre Una televisión En la que no hayan Relaciones Informativas Paralelas En la que se informe De la realidad De la realidad Y por eso Ahora Vestido de negro Y luego Cuando nos vayamos Para las vías Vestidos de negro Viernes negro Decía el ministro Montoro Que si no nos gustaba Televisión Española Que cambiáramos de canal No voy a cambiar de canal No voy a cambiar de canal También te digo una cosa Últimamente veo más Televisión Española A la Garza Porque Con esto debe estar Todos los días en las vías Dime tú Quien ve en portada Quien ve crónicas Quien ve documentos TV La noche temática Bueno El informativo De Mara Torres Que además Es a diferentes horas Cuando le da la gana Lo pone Imprescindibles Bueno Muchísimos Muchísimos programas Que hay Y que Por supuesto Pues Son impresionantes Hacen una labor Impresionante Entonces No vamos a cambiar De canal Ministro No vamos a cambiar De canal Estaba diciendo Ignacio Que venimos de negro En apoyo A Radio Televisión Española A los trabajadores Que llevan Quinto viernes Negro Ignacio Muy bien No Cecilio Era decirte que mañana Me imagino que lo sabrás Mañana En las vías Hay Un acto En solidaridad Con Con Palestina Que como sabe Está Todos los territorios De Palestina Israel Ha construido En Cisjordania Unos muros En Gaza También Gaza Me dieron esto Mira Se me olvidaba Pero como la gente Somos los medios Ignacio sabe Que esta es su cámara Que este es su micrófono Y que yo me despisto mucho De mí Pues Ignacio viene a recordarlo Sí, sí, sí Mañana A las ocho y media A las nueve En las vías Se hará un acto En solidaridad Con Palestina Que la tienen Los Sionistas Rodeada de muros En Gaza Es la mayor cárcel A cielo abierto Del mundo Con dos millones De personas Que viven En un espacio De 40 36 O 40 Kilómetros Cuadrados E impidiendo El que Muchísimas veces El que entre Ni siquiera Medicinas Y las mercancías Que necesitan Para Para sobrevivir Entonces Pues bueno Aunque sea Un grano de arena Pues se hará Un acto De solidaridad Con ese pueblo Que es el que Actualmente En el mundo Más está sufriendo Y eso Esa es la cuestión Que mañana Pues a ver Si allí nos juntamos Bastante gente Y hacemos un acto Que se entere El mundo Que en Murcia También apoyamos La causa palestina Si porque No solamente Hay que querer Que las demás personas Comprendan Nuestras reivindicaciones Sino que Tenemos que Empatizar Y comprender A de las otras personas Solidarizarnos Con todos los movimientos Todos los pueblos oprimidos Y palestina Actualmente Este es uno De los pueblos Más oprimidos Del mundo Y de eso se trata Poner nuestro grano De arena En defensa De los oprimidos Del mundo Yo digo que Ponerse del lado Del fuerte Demuestra ser El más cobarde Y es muy fácil Ponerse del lado Del fuerte Porque uno Se puede sentir Ganador Pero A personas Que están En situación De debilidad Porque las han Arrastrado A ellos Yo creo Que tenemos Que apoyarles Efectivamente Cecilio El que Defiende A los fuertes Normalmente Es el fascismo Y el ultraliberalismo Es el que defiende El que está Del lado Del lado De los fuertes Y los trabajadores Los trabajadores Conscientes Por lo menos Son los que siempre Están en las luchas En la defensa De las libertades Individuales Y colectivas De los pueblos Siempre ha sido así Así Ignacio Mañana Cuidado Sí Que hay una persona Ahí que estaba En la calzada Ignacio está en todas partes Bueno Cecilio No Hay que estar En Hay que estar En todas las luchas Que podamos Mañana A las ocho y media En las vías En las vías Nos vemos en las vías Para que no haya muros Ni en Murcia Ni en Gaza Nos vemos en las vías Como todos los días Y además Defendiendo La causa palestina Muy bien Ignacio Pues Así será Venga Hasta luego Ignacio Bueno pues También se nos ha acercado Anastasio A saludarnos Yayo Flauta Viaquingo también Allí en las vías Allí en las vías Noche ahora Noche ahora Como me apunto A la manifestación Entonces no es tan fácil Participar y movilizarse Menos aún Todos los días Ven es cierto Que al movilizarse Todos los días Sí que se aprovecha Esa inercia De ir todos los días A las vías Que es como Vamos a ir ahora A las vías Todos los días Entonces esta manifestación Que se ha adelantado Al día de mañana Mañana es 26M Yo voy Mañana se moviliza En muchas ciudades españolas La coordinadora Está en defensa De las pensiones públicas Moviliza A muchísima gente Por las calles De diversas ciudades De España La primera Que se ha adelantado No sé si alguna más Pero aquí en Murcia Así esta tarde El día 25 Nos vamos ya Nos vamos a ir enseguida Para las vías Y comparte Que en Murcia Fíjate En Murcia se lucha Por pensiones Por sistema educativo Se lucha Por Por la sanidad Por Medio ambiente Y aún así Da tiempo A luchar cada día Para que no nos partan A la ciudad Con un muro Pues nos vamos A despedir Sí Vamos a Cortar Con una imagen Venga ¿Tu nombre? Domingo La Rosa Marín Domingo La Rosa Marín Antes de cerrar Algo que tú quieras Decirle A la gente Que está viendo esto Y que Y por lo que tú Has venido A esta manifestación Vamos a ver Yo os hablo En nombre De la plataforma Contra el 025 Llevamos En esta lucha Desde antes De primero de año Y yo llevo En esta lucha Desde que tenía 18 Y tengo 73 No lucho Por mí Lucho Por mis hijos Y por mis nietos Porque Como no solucionemos El problema Y no lo quieren Solucionar Los políticos De nuevo Cuño Y algunos De viejo Cuño Esto no lo soluciona Ni Cristo Que bajara Bueno Domingo Pues contigo Nos vamos a despedir Con esta imagen Que tienes ahí En la camiseta Con esta frase Para que quede bien claro Pensiones públicas Digna Gracias Domingo Por estar aquí Pensiones públicas Digna Nos vemos en un rato En las vías Y comparte Porque la gente En Murcia Se mueve Murcia no se parte Pero Murcia Se mueve Por unas pensiones Por un sistema educativo Se mueve Por todo En este caso Pensiones públicas Digna Hasta luego Fin Sara